Número uno, 2024 no se prevé en aumento de la tarifa eléctrica. En el 24, ¿cómo estamos? ¿Podría o podría no haber? No va a haber. No va a haber en el 24. Tampoco va a haber en el 25. Si hubiera habido disputa y no nos hubiéramos puesto de acuerdo, que le agradezco a don Erick esa cosa, esa decisión tan buena, las tarifas hubieran aumentado hasta un 20% el año entrante. Y hoy les garantizamos al pueblo de Costa Rica, viéndonos a los ojos, que vamos a mantener la tarifa. Y en parte, don Erick, una de las razones para poder tener ese alivio, porque nosotros queremos que haya plata en la bolsa, en el bolsillo de los costarricenses, que vivan bien, es producto de que el ICE se está manejando mucho mejor que en el pasado. Compatriotas, no le hagan caso a noticias tan recientes como estas que dije, de Delfino y otros medios, diciendo que, por ejemplo, ameliarrueda.com, yo no sé dónde sacó la información, dijo el 27 de mayo que en el 25 las tarifas subirían 15, 20%. No es cierto. Aclarado el punto, don Marco siga trabajando así duro. Don Erick, le doy las gracias, perdón que me quede aquí en el micrófono, le doy las gracias por lo que yo veo una actitud mucho más constructiva ahora en la receta. Un abrazo. Con gusto, don Rodrigo. Muchas gracias a todos. Existen muchos planes. El mío es el más importante. Las metas existen. La mía es la más importante. Unite a Lina y cursa alguno de nuestros programas educativos que te harán tener la mejor oportunidad para la vida. En el Instituto Nacional de Aprendizaje, desarrollamos tus competencias y capacidades para la empleabilidad y empresariedad. Más información al teléfono 22106000. Adiós, mi amor. ¿Qué le pasa? Venga pa' quererla. Uy, ¿por qué piensa que me puede tocar? ¡Qué rica! ¿Por qué me escribe esto? Existen puntos violeta donde puedes acudir y pedir apoyo. Encontralos en rutadegénero.inamo.go.cr